¡Suscríbete al canal! Para sentir toda esa esencia chilena, ¿no? Pero bueno, hoy dije, no quiero ir con un tema, quiero ir con algo más directo, ¿no? Y bueno, qué mejor que conocer directamente la cultura de los países hermanos, ¿no? En este caso con las fiestas patrias de Chile. Y como pueden ver en pantalla, elegí dos videos, que este video es del canal de Mate con Mote, que voy a dejar sus redes abajo, obviamente. El título es 8 costumbres de fiestas patrias de Chile que más asombran a los extranjeros, como son los chilenos, ¿no? Así que no lo vi, no sé lo que será, pero creo yo que va a ser interesante conocer más de la cultura de los hermanos de Chile, ¿no? Y otro video que veo acá que dice, que me llamó la atención el título, ¿no? Lo mejor de fiestas patrias Chile del canal de Fabio Torres, que también voy a dejar su canal ahí abajo, ¿no? Así que amigos, no sé cómo será esto. Para mí, de paso dije, bueno, traer un contenido variado al canal creo que va a estar bueno, descansar un poco de la música y demás. Para mí va a ser interesante conocer más de la cultura de mis hermanos de Chile, a ver qué tal, cómo serán las fiestas patrias. Obviamente que yo desconozco cómo es una fiesta patria en Chile, qué es lo que harán. Bueno, me parece interesante esto, ¿no? 8 costumbres de fiestas patrias. Sin más vueltas, amigos, vamos maximizando la pantalla como hacemos siempre. Vamos con el cambio de escena. Y amigos y amigas, veamos qué será este video que, bueno, a ver qué onda, amigos, a ver qué tal. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Y hoy voy a hablar de 8 costumbres de las fiestas patrias chilenas que más asombran a los extranjeros. Ya estamos en las fiestas patrias, así que voy a estar haciendo algunos videos al respecto. Y obviamente felicitando a todos el 18 como corresponde. Y por eso quiero hoy hablar de este tema. Realmente cualquier extranjero que pase un 18 en Chile va a considerar que es todo un privilegio porque es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Es como que todo el país prácticamente cambia. Todo tiene que ver con el tema, todo se relaciona con eso. Se olvidan los problemas, se olvidan lo que se te ocurra. Lo único que importa es festejar. Y por eso hay que hablar de las fiestas turmas iguales son como las más llamativas y que los extranjeros consideran que son más distintas. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si disfrutan el video y de suscribirse y activar la campanita para que reciben las notificaciones. Exacto, gente, háganlo, eh. Con el video de él, obviamente. Parece que fuera mucho más grande que la Navidad, es impresionante. Me atrevería a decir que la Navidad está relegada a un segundo puesto. Las fiestas patrias es lo más importante que pasa en el año. ¡Ah, posta! Así como en países como en Estados Unidos se empiezan a decorar todo, con el viejito Pacuero, por ejemplo. En Chile en Navidad no se acostumbra tanto a eso. Pero sí para las fiestas patrias todo se empieza a pensar en base a eso. ¡Buena onda! Incluso las veces que estuve para esa fecha me di cuenta que la gente estaba más alegre, más jovial. Se empieza a escuchar canciones, por ejemplo, cuecas en todos lados. Sin dudas es algo que no pasa en ningún lugar del mundo. Como escuchamos desde un barrial de Los Jaios. Es impresionante el tema del aguinaldo. Es tan grande el festejo que obviamente requiere un gasto importante por las familias. Por eso las empresas suelen dar un bono especial. Un bono 18ero. Así pueden tirar la casa por la ventana sin terminar en un gasto. ¡Oh, qué buena onda! Que sin duda yo creo que incluso con el aguinaldo, aún así, terminan con deuda. Se despeja deuda. Como en el punto anterior, incluso creo que es más lo que se gasta y más lo que se disfruta que hasta en la Navidad. Es una cosa única. Otra cosa importante, otro punto, es que todo el país, todas las ciudades, todos lados, parece que se vistieran con los colores de la patria. Ya que vas a ver el blanco, azul y rojo en todos lados, en lo que se te ocurra. Olvidate. Eso empieza semanas antes de las fiestas. Ves las calles, los comercios, las ventanas, las propagandas, la gente saca sus banderas, incluso autos con banderitas o cosas de colores, todo con lo mismo. En los colegios, a los niños los días antes les hacen hacer actividades, de hacer banderitas, hacer cosas con los colores patrios. Es impresionante cómo terminan los colores desparramados por todos lados. Una locura. Otro punto también muy llamativo es el tema del tiquitiquití. Si alguno sabe exactamente qué significa, me lo dejan en los comentarios, desconozco. No es como que el chichichilelele es reemplazado por un tiquitiquití. Vas a hacer como la nueva frase, el eslogan de las fiestas. Y a todas las bromas es como que toda la gente empieza a hacer expresiones con eso. A ver si me lo explican eso. Vamos a comer unas espanadas. Como una forma de generar más euforia en la gente que te rodea. Qué buena onda. Y infractable es el tema de la cueca, que acá también es impresionante. Como por ejemplo en los colegios te enseñan a bailar. Toda la gente está preparada, los altos mandos, por ejemplo políticos, hacen eventos en los que bailan. Hay videos en los que hasta sale el presidente bailando. Así que vas a escuchar zapateos, aplausos, pañuelos blancos revoleándolos por todos lados. Qué lindo, la esencia chilena, papá. Basuramente, por lo menos en Argentina hay cosas parecidas. Pero en extranjero, de Europa, de Asia, de otros países, ven eso y no entienden qué es lo que está pasando. Así que lo hace aún más llamativo. Y nosotros con el folclore, dentro de todos. En los puntos anteriores vas a escuchar cueca en todos los locales. En mi escuela lo hicimos, por ejemplo. Vas a cantar a un tiosco, lo que sea, y está sonando la cueca. Otro punto infaltable es el tema del alcohol. Creo que es donde más se va el aguinaldo y los ahorros. Obviamente no puede faltar un terremoto. Que si aún no lo vieron, no se pierdan el video en el cual estuvimos probando un terremoto en Chile. ¿En serio? Después está el famoso navegado, que es un vino caliente. Borgoña, ajote o incluso la chicha. Que es muy rica la chicha, está buenísima. Y si bien no es algo tan clásico, pero no puede salir del ADN de una persona 100% de Chile. La piscola va a estar siempre presente. No será el protagonista, pero no puede faltar en la película. Bueno, y siguiendo con los puntos, otro y justamente muy importante es donde se festeja todo esto. Que son las famosas ramadas. Obviamente con el tiempo, con la historia, esto fue cambiando. Pero hoy en día son como unos locales iterantes. Como una especie de feria al aire libre. Que en algunas ciudades se suelen construir con paredes de madera y techos de ramas. De ahí viene lo de ramada. Y te venden la famosa sopa y pilas. Las empanadas, choripanes, lo que sí te ocurra. Es una fiesta de comida. Tampoco me puedo olvidar del mote con huesillo. Qué bueno que está. Y acá es donde, obviamente, vas a poder conseguir muchos de los tragos como el terremoto. Que en el punto anterior me olvidé también hablar de la réplica. Infaltable. Escuchar, obviamente, cuecas. Capaz hasta bailar para los que se animen. Comida. Baile. Y, obviamente, la idea es compartir un buen momento junto a tu familia o tus amigos. Así que si estás en esta época y no vas a una ramada, no conociste las fiestas. Y, finalmente, el último punto que es... Uy, llégueme, gente. Quiero ver qué onda es eso. Y preparan con tanta anticipación para todo esto. Es muy común que la gente, meses antes, te esté preguntando. ¿Qué vas a hacer para el 18? ¿Qué organizaste para el 18? Por eso, como decía al principio, es más importante que hasta Navidad. Claro. La fiesta más... Me imagino la manija de todos, ¿no? Y algo que va acompañado con esto de toda esta preparación. Un clásico también es lo que pasa después. El famoso, no voy a comer más o nunca más voy a tomar así en el 18. Después de experimentar una fiesta así, no dijo eso, es que no la vivió al libro. No, no, un clásico, ¿no? Es que se toque la propia realmente lo que es el 18. Yo creo que te deja un vacío existencial el día siguiente. La gente no sabe qué hacer. ¿Cómo será el día siguiente, no? Se dejó una pita a través de 365 días. Una locura. Bueno, espero que les haya gustado este resumen. Obviamente, en los comentarios dejen todo lo que ustedes opinen que me faltó, que tendría que agregar. Y obviamente espero que lo pasen. Uy, gente, qué buena onda. También como hablé en el video. Si les gustó, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y de darle a la campanita. Acá abajo les dejo... No se olviden, gente. Síganlo. Suscripción. Todo, ¿eh? Todo lo que quieran que sume. Y obviamente... Buena data. Muy cortito el video, obviamente, para conocer las costumbres y demás. Pero interesante todo. Y realmente me dejó como ganas de visualizarlo, ¿no? Pero en sí, como dijo ahí, ¿no? ¿Cómo será el día siguiente después esto? Porque ya me dijeron fiesta, comida, baile. Directamente todo el cielo se puede pintar de los colores de la bandera de Chile, ¿no? La verdad, tremendo, tremendo. Me encantó esta de las costumbres, ¿no? Así que vamos a hacer como siempre, gente. Like, suscripción. Siempre apoyando a los grandes creadores. Mate con mote, un crack también. Me encantó este video conocerlo. Las costumbres, muy divino, muy informativo. Cortito, al pie, excelente. Ahora tengo curiosidad con esto, ¿no? Lo mejor de las fiestas patrias de Fabio Torres también. A ver qué tal, amigos. Vamos maximizando la pantalla para ir conociendo más. A ver cómo podemos visualizar o espiar las fiestas patrias del hermoso Chile. Ya, cabros. Me encuentro en pleno Parque Hines para grabar a los clásicos curados de estas fiestas y reírnos. Pero no de ellos, sino con ellos. Acompáñenme en esta expedición de borrachos. En la siguiente nota de su amigo, Fabio Torres. Expedición de borrachos. Una birra que nos falte. ¿Y en tu casa? ¿Pusieron la bandera? ¿La pusieron para el 18? No, hombre. ¿Ya la pusieron? Ahora la llevo a ponerla yo. Ah, van a llegar a ponerla en la noche. Sí, para ahora. ¿Pero cómo? Jack, tengo que informar algo a todas las personas. Para que todos reclame. A todo Chile, un mensaje importante. A todo Chile. A la nacional. Que le suban, por favor, los grados del terremoto. Porque muy bajo. Tengo tomado nueve. Está igual, está súper sobrio. Estoy sobrio, mire. Cuéntame. Estaba sobrio, estaba sobrio el pibe. ¿El vino en cartón o el vino en botella? En cartón, güey. No es guacha. El santo lena, el santo lena. Que quiera un vino en cartón, güey. Ni se siente chilena, güey. Que quiera un vino en cartón. Como dice la cumbia. Por las palancas del tren. Cuando me sigo arriba, tu hermana. Ni la juega me ve. Toma. Yo quisiera decirte que mi hermana no es mi hermana. Por lo supuesto que te hiciera. Mi hermana, andete la chucha. ¿Piensan cuidar la empanada o no? No. Vienen a descontrolarse acá. Olvidate. En plena fiesta. Vale todo, ¿no? Oye, ¿y qué es lo más raro que has visto? No sé, güey. No sé. Flaiter cagando. Estaba un Flaiter cagando. Flaiter cagando en la calle. Sí, fui ahí. En serio, bueno. Lo peor que has visto en Chile. Todo es posible, ¿no? Santiago, Farparaiso y mañana vamos al norte. ¿Y qué es lo peor que tiene acá el Parque O'Higgins? Lo peor del Parque O'Higgins es la cochina. Todo cochina, la gente inculca. La cochina. Lo peor, la cochina y los inculca. Los periféricos. Los Flaiter, los Flaiter que dejan la cagada aquí. Siempre sí. Y cuéntame, ¿y tú tienes algún estilo de vida? ¿Alguna moda? Estaba como... Momento ilegal. Estamos terminando. Estaba realizando la tierra. Espérame ahí, espérame ahí. ¿Qué significa este desorte? Desorte vos mismo. Desorte vos mismo. Cuéntame, Homero, con progeria. ¿Cómo lo estás pasando? En este momento lo estamos pasando súper bien acá en el Parque O'Higgins. No tomen, chicos. Si manejan, no tomen. Exactamente. Entreguen la tierra. Vamos, Homero. Homero te cuida. ¿Qué piensas de la empanada? La gente que come empanada. Son unos ignorantes porque comer cadáveres, animal muerto, no saben lo que están comiendo. Flaiter, comer animales muertos, Flaiter. No, imbéciles más que Flaiter, imbéciles. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Me comió un anticucho. ¿Lo más loco que has hecho? Lo más loco es comerte un anticucho. Sí. Qué loca, eres muy loca. Oye, con todo respeto, con todo respeto, estoy en un país vecino. Pero ¿sabes qué? Me encanta, me encanta. Me encanta. ¡Viva la cocaína colombiana! ¡Viva la cocaína colombiana! ¡No voy a para colombianos! ¡Vivan las FARC! ¡Vivan las FARC! ¡Uy, no, no! ¡Las FARC no! Ahí cayeron, eh. No, 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 no. ¿Pueden hacer el 4? ¿En 4 o el 4? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. Los dos. Los dos. El 4, el 4. Ya, el 4. ¿Ustedes son pareja primero que nada? Sí, somos por el lado. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace un año, cuatro meses. ¿Se pueden dar un beso para la cama? Sí. ¡Que viva el amor, loco! Que viva el amor. ¿Por el verano? ¿Le mandan los otros? ¿El anticucho o la empanada? ¿El anticucho? ¿Le gusta comerse el anticucho? Sí. ¿Sí? ¡No! ¡Qué troll! ¡No! ¿No le gustan los anticuchos? ¿Grandes? ¡Brutales! ¡Brutales! ¿Cómo lo han pasado acá en la central del reciclaje? Bueno, ha estado muy entretenida la parte y la gente se está acercando. La gente empieza a tomar un poco más de conciencia. ¿Está tomando conciencia? Claro, empieza a tomar un poco más de conciencia de reciclar y la gente está aprendiendo. ¿Y ustedes acá le pagan por estar acá o lo hacen por amor al reciclaje? No sé si es verdad o ironía lo que están diciendo. Claro. ¿Con él o con ella? ¿Con ella? ¿Con ella? Ya, un piquito, un piquito, un piquito. ¡Ahhh! La gente dice que baile por ahí. Como son las fiestas, eh. ¿Se puede tirar un paso de baile? ¡Vamos! ¿Quieren mandar un saludo a tu país o algo? ¿A mi país? Sí, bueno, saludos a Holanda y ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, carajo! ¡Chin, chin, chin! ¡Hola! Bueno, luego de haber pasado este entretenido día en Parque O'Hins, despido esta nota. Si les gustó el video, recuerden suscribirse a este canal. Además, quiero mandar un especial saludo para Javier Isidora Contreras y también para Guillermo Fuenzalida. Si ustedes también quieren un saludo, un saludo. Muy buen video, me gustó mucho. Además, recuerden ver todos los bloopers de esta nota en mi segundo canal acá abajo. Nos vemos muy muy pronto. Este contenido, lo que estamos viendo, me gustó mucho esto de estar más adentro de las fiestas patrias de Chile. Bueno, ya estuvimos viendo cómo son los borrachos, cómo están cada uno en la suya. Me pareció espectacular. Clic aquí para ver lo que no se vio. Bueno, eso lo dejo a ustedes a ver si lo quieren que lo traiga la próxima. Pero en sí, lo que quería hacer hoy, ¿no? Quería hacer como algo más distinto, conocer más las costumbres. Lo grande que es para Chile directamente, ¿no? Las fiestas patrias, adentrarnos a ella, espiarnos un poco. Tanto para conocer en informativo. Y acá un poco más en las jodas. Ahí Fabio medio troll con las preguntas diciendo. ¿Cómo te gusta esto, aquello? Hasta liga un pico el flaco. Buena onda, buena onda. De por sí, ¿no? Yo ya el hermano chileno ya lo veo. Así, un compañero más de birra. Para joder, para hablar. Es que es genial, me pareció espectacular el video. No sé a ustedes qué les pareció. Pero a mí, en temática, en conocer más de la cultura, me pareció espectacular. Creo yo que es un contenido más variado. También preguntarle a ustedes qué les pareció. Si les gustó el video, algo así. Cada tanto traerlo. Obviamente que vamos a seguir con la música y demás. Pero como se viene la fiesta patrias de Chile, dije. Ah, loco. Me gustaría hacer algo más. No solamente música. Creo yo que el canal directamente, ¿no? Creo yo que también podemos directamente ir a otro punto y decir. Bueno, probemos esto, probemos aquello. Y creo yo que estos dos videos me parecieron espectacular realmente. Me gustaría preguntarles a ustedes qué les pareció este video. ¿Quieren que traiga otro más que nada así? Cada tanto, supongo. O cada momento importantísimo para el país. Como en este caso con Chile y las fiestas patrias. Con todo, gente. No solamente se queden con que yo estoy conociendo más. Un poco más de la cultura de Chile, ¿no? También recuerden que tenemos suscriptores de México. De Uruguay. De España. Algún que otro de Italia. También por... Bueno, también diversos países de Europa que disfruten de la cultura latinoamericana. Bueno, amigos. Lo voy dejando hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado conmigo. Estoy seguro que lo sorprendí con este video. No sé cómo se lo ha recibido. Pero bueno. Quería probar algo distinto, gente. Y bueno. Qué mejor con las fiestas patrias de mis hermanos chilenos. Pás allá de todo que la música siempre va a seguir estando en el canal. Pero además de que yo lo tomo como una hermandad entre los hermanos de Latinoamérica. Conocer sobre todo la cultura de cada uno. Y que otra persona de otro país esté conociendo la cultura de otro. Más allá de que lo sepa o no. Pero siempre es interesante, ¿no? Qué mejor que tener más cosas en común con tu hermano. Que gente lo voy dejando hasta acá. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden suscribirse. Dale like si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Reacción. Mega reacción. Viernes de locura. O lo que sea con contenido muy variado. Un abrazo, amigos. Chau, chau.